Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, les muestro algo, va a ser algo diferente. Vean acá, miren, parque público techado, espacio modelo. Esto, miren, les muestro la parte de afuera, lo que fue, bueno, acá, el patio exterior. Está todo muy hermoso, muy lindo. Bueno, ahora vamos a entrar acá. Bueno, este es el viejo mercado, mercado modelo, lo que era antiguamente. Todavía acá están arreglando en algunos lados, pero ya tienen abierto acá. Esto está una cosa tremenda. Bueno, yo quiero que lo vean. Bueno, acá tienen niños para que anden en bicicleta. Miren acá. Esto es todo gratis, ¿no? Para que... Es algo que hizo la intendencia. Miren acá los niños andando en bici, los chiquitos. Todos los peques. Bueno, acá están haciendo periodistas en bicicleta. La verdad que está. Miren. 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 Miren, ha impuesto plantas, unos tanques con plantas. Llegan a ver acá. ¿Cómo ha hecho o qué? Bueno, agaja todo. Realmente es un espectáculo. Yo no había venido la primera vez y ya está. A mí me encanta. Bueno, acá estamos dando la vuelta. Bueno, acá como para skate. Bueno, acá es como una pista libre para que anden los niños. Acá hay mesitas. Bueno, acá está la pista libre para que anden. Allá. Bueno, allá hay todos unos localcitos. Están cerrados. Pero son como de la intendencia. Bueno, acá hay mesitas. Como para comer algo. Hay un escenario en el medio. Acá, miren. Miren el techo lo que es. Es una cosa inmensa. Inmenso. Hay un escenario. Con todos los chicos jugando. Todo ahí mostrando. Porque es inmenso. Miren la desgelación. Las plantas. Está todo lleno de plantas. Todas son unas plantas preciosas, aparte. Bueno, a este lado de acá. Y ahí hay como un escenario también. Pero está cerrado. Que no, realmente no sé. No sé para qué será. Y acá, más adelante. Hay una pista. Es como para andar en bicicleta. O para hacer patín. Está muy buena. Miren acá. Se los voy a mostrar. Miren acá esta parte. Miren esta parte. Esto es para hacer patín. Te acudio yo. Miren esto. Lo ves. Hermoso. Realmente hermoso. Bueno, hay pequeños emocionarios. Hemos tribunas. Bueno, acá está la vegetación que yo les digo. Esto está alucinante, la verdad. A mí me encantan. Miren las plantas. Todas unas plantas preciosas. Unas plantas que parecen, no sé, yo no sé mucho de plantas. Pero parecen como plantas tropicales o algo así. Porque son todas de hojas grandes. Yo nunca había visto, por lo menos en las plazas abiertas. Eso nunca había visto. Bueno. Bueno, acá tenemos dos canchas de voleibol. No sé si se las llegan a ver acá. Hay dos canchas de voleibol. Bueno, acá hay un montón de gente. Y después miren lo que son estos juegos para los niños. Son tremendos juegos. Inmensos, divinos. Miren estos. Acá hay hamacas. Acá hay los chiquis. Bueno, por acá tienen... Bueno, acá hay más sillas. Hay más juegos, más hamacas hacia el fondo. Acá hay para sentarse. Acá hay una esplanada. Y acá hay para... Estamos jugando el ping-pong. Hay una, dos, tres. Tres canchas. Tres mesas de ping-pong. Gente andando en bicicleta. La verdad. Acá adentro hay como una esplanada para que jueguen los niños. Hay como... Bueno. Acá hay otra mesa de ping-pong. Bueno, acá está. Este lugar acá que ven esta garita acá. O vos llevás acá. Pedís las paredes de ping-pong. Las paredes, todo. Todos los utensilios para... Para jugar a cualquier deporte los pedís ahí. Bueno, acá tenés unos faggis. Venden helado, hamburguesas, ese tipo de cosas. Hay una cancha... Una cancha de voleibol. Perdón, de básquetbol. Y bueno. Y acá volvemos donde estábamos. Se lo hice medio rapidito. Pero es un espectáculo. El que no haya venido, que venga. Y bueno, el que está fuera. Esto, la verdad, es algo de loco. Es un espectáculo tremendo. Lo llegan a ver. Vamos a hacer un planeo más lento para que lo lleguen a ver. La vegetación, las plantas son hermosas, la verdad. Y se ve que están bien cuidadas. No sé si llegan a ver. Están bien verdes. Vamos a hacer una vuelta entera. Allá al fondo, todavía están arreglando algunas cosas. Pero, no sé si llegan a ver. Miren lo que es el techo. Bueno, acá están jugando al básquetbol. Miren lo que es el techo, imponente el techo. Gigante. Allá tenemos el logo de la Intendencia. Pero la verdad, me saco el sombrero. Se invirtieron en este lugar que era, bueno, en los últimos tiempos era todo un, no digo un cantegril, porque, pero era algo realmente feo, desagradable venir a un parque pechado, espectacular. Bueno, les mando un saludo, un abrazo a todos, vamos a ir recorriendo, la verdad, no sé si quieren ver uno, siguen mirando acá. Ese es un lugar espectacular, tremendo. 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 Aparte, todo el mundo haciendo varios, no hay uno. Los muestro un poco más de por acá. Tremendo. 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 Gracias por ver el video.